Hola, bienvenidos. Yo soy Braylin y estoy ahora mismo en uno de los cuartos de My Cosmetic Surgery. ¿Y por qué? Porque estoy junto a Ariadne's, ¿verdad? Ariadne's vino de Colorado expresamente para hacerse una cirugía. Y cuéntanos cuál cirugía es la que te vas a hacer en el día de hoy. Liposucción con transferencia de grasa. ¿Verdad que Ariadne's? Porque quieres tener un poco más pompis, ¿verdad? Más todavía. Cuéntame, ¿cómo te decidiste hacerte primero esta cirugía y cómo encontraste nuestra clínica? Bueno, yo me metí en Facebook y como vi a Susana Pérez ahí, pues ya yo dije, debe ser bastante buena y empecé a mirar y a mirar y a mirar y veía los videos y todo, que eso no lo tienen las demás clínicas. ¿Y te dio confianza, claro? Ajá. ¿Por qué fue lo que viste en específico? Lo que yo me quiero hacer. ¿Y viste videos en vivo? Sí. Eso es buenísimo. Porque nosotros, para darle, por supuesto, mayor seguridad y confianza a los pacientes y sobre todo a los que vienen de lejos, porque en tu caso vienes de Colorado, pero hemos tenido pacientes de muchísimos lugares, casi que hasta de Alaska. Entonces, Ariadne's, una vez que llegaste aquí a My Cosmetic Surgery, ¿qué te pareció todo? ¿Cómo te atendieron las coordinadoras, el personal en general? Todo bien, todo limpio. Las personas que son tan lindas. Ay, sí, te tratan muy bonitos. ¿Tú eres cubana? Sí, claro. ¿Y de qué parte de Cuba eres? De San Miguel de Perón, de La Habana. De La Habana, de San Miguel del Padrón. ¿Llevas mucho tiempo viviendo acá? Más o menos, como tres años y pico, casi cuatro. Entonces, cuéntame, cuando la coordinadora te explicó cómo iba a ser el procedimiento, que en tu caso iba a ser con anestesia local, así que ustedes van a poder ver parte de su cirugía porque vamos a estar allí dentro, gracias a que este equipo del doctor Gonzalo Mosquera nos lo permitió. ¿Qué te pareció? ¿Cómo asumiste el...? Todo bien, todo bien. Y ahora cuando hable con el doctor más, todavía. Vaya, yo creo que él... ¿Qué te dijo, qué te dijo? ¿Sabes lo que él hace? Eres muy bueno, es que tú no asumiste todavía. Estamos preparando un paquete del Foro en Astor que a las personas le van a encantar. Les van a encantar. Entonces, nada, desearte la mayor suerte del mundo, que no la vas a necesitar porque estás en las manos de uno de los mejores doctores de Mycosmetic Surgeon, porque todos son espectacularmente buenos. Y nada, van a tener la posibilidad de ver parte de su cirugía, como les expliqué, así como también el proceso de recuperación, que es muy bueno. Y ya eso está en tus manos completamente. Así que muchísimas gracias, Ariadne. Gracias a ti, Ariadne. Y ahí nos vemos. ¿Y te sabe el número? Sí. ¿Has llamado alguna vez? No, pero creo que tanto... A ver, yo te lo voy a recordar. 305-264-9636 y cántalo, para que se te pegue. 305-264-9636, Mycosmetic Surgeon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!